...y Tunde se ha sentido mal mientras violento porque ante tal huele al pueblo oscura, belleza, femenina. No sabía qué hacer y es porque era una vaca lechera, era fea. Ya no, ya no, I'm a danger. Ya no, ya no, I'm a danger. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.